Bienvenidos, más que un gusto, un placer saludarlos. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas. Gracias por regresar a sus canales BH Cárdenas y Visual GT. Esta vez vamos a hablar de Microsoft Excel. Tenemos un tip importante que mostrarte. Esta vez vamos a hablar del módulo de programación que se incluye dentro de Excel. En realidad se incluye dentro de todos los archivos de Microsoft Office, pero quizá sea Excel quien más le sirve, quien más lo utiliza. Para abrir el IDE, que significa Entorno Interactivo de Desarrollo, de Microsoft Excel, presionamos Alt F11 y se abre el módulo de programación. El lenguaje que utiliza Excel es Visual Basic, pero es una versión especial para Office, así que se le conoce como Visual Basic for Applications. Microsoft Office trabaja con módulos, así que nosotros tenemos un módulo por cada hoja de Excel, pero también podemos hacer módulos globales que funcionen para todas las hojas. En este caso, por ejemplo, puedo hacer doble clic aquí en hoja 1, y este sería el módulo de programación que estaría afectando a esta hoja 1. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que contamos con dos tipos de sentencias, contamos con subrutinas y contamos con funciones. Las funciones siempre devuelven un valor y la subrutina hace un proceso, aunque no devuelva un valor. Debemos de tener en cuenta también que con las funciones, nosotros podemos crear una función adicional a la lista de las que ya tenga Excel. Y con la subrutina, nosotros podemos programar objetos de Excel. Por ejemplo, hacerle una programación a la hoja, hacerle una programación a un botón dentro de la hoja de Excel. Por ejemplo, en este caso, vamos a buscar aquí que en nuestra worksheet, y en este caso le vamos a buscar los eventos de los que dispone. Después de que se hace delete, después de que se hace doble clic, después de que se hace clic derecho, por ejemplo, vamos a buscar después de que se hace doble clic. Este también ya lo había creado. Si la selección cambia, de momento no queremos este. Y aquí vamos a escribirle un msgbox. Y vamos a decir, hizo un doble clic. Este msgbox es una instrucción que devuelve un mensaje en pantalla. En este caso, esta es una subrutina vinculada a la hoja al evento cuando hagamos doble clic. Entonces, después de que pase el doble clic, él lanzará un mensaje. Vamos a probarlo. Vamos a regresar a Excel. Y en Excel, en la hoja, vamos a hacer doble clic. Y listo. Se despliega el mensaje. Esto es con una subrutina. Pero como les decía antes, nosotros podemos crear nuestra propia función. Para eso voy a insertar un módulo nuevo que no esté vinculado a la hoja o a ninguna hoja. Y en el módulo nuevo, yo puedo crear mi propia función. Vamos a decir, public function. Y vamos a crear una función que se llame IVA. En algunos países existe el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se le agrega a una factura. Vamos a pedir un valor. Vamos a darle Enter. Y listo. Aquí no defino el tipo de variable porque él toma un tipo de dato que es Variant. Él automáticamente, dependiendo del valor que recibe, se va a elegir el tipo de dato correspondiente. Esto no es lo mejor, pero de momento estamos introduciéndonos a la programación. Así que de momento lo dejaremos así. Y vamos a decir entonces que IVA es igual a valor por... En este caso vamos a decir que el IVA es un 12% sobre el valor. Entonces vamos a decir 0.12. ¿Listo? En este caso tengamos en cuenta que le estamos diciendo que este parámetro que fue ingresado, porque dentro del paréntesis esto lo va a tener que ingresar el usuario, y esto multiplicado por 0.12 se lo va a retornar a IVA. ¿Y quién es IVA? El nombre de la función. Entonces la función retornaría un valor. Vamos entonces a probarlo. Y entonces ahora yo puedo crear mi propia función IVA, que ya existe, pero en este caso fue creada por nosotros. IVA de A2. Y listo, calcula el IVA. Excel cuenta con un módulo de programación donde se puede desarrollar en Visual Basic para aplicaciones y cuenta con sentencias de tipo subrutinas y con funciones. Con funciones podemos crear nuestras propias funciones además de las que tiene Excel. La subrutina desarrolla una serie de pasos programados que no necesariamente devuelven un valor, pero sí hacen un procedimiento. Además, la subrutina puede estar vinculada a un objeto de la hoja y responder a un evento.